¡Gracias! 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 ¡Fans lejos, ¿yo qué haga la tapa? ¡Así va a ser tapas! ¡A mí me hace falta una cuenta, ¡tapas! ¡Hijo la tapa! ¡Estoculus con dos ojos iguales! ¡Aquí acierta por cojones, muchazos! ¡Muchazos, muchazos! ¡Vamos, bravo, bravo! Porque me quiere venir de una mujer, ¿verdad? ¡Muchazos! Porque hay mujeres que también cogen todos. Lo que pasa es que nosotros somos muy flojas, pero ellos... ¡Muchazos! ¡Muchazos! Ahora me tengo que estar sobre las manos que me quedo agarrando. Ya está, pero tú que me quedo agarrando. Me lo ponga a los tíos siempre y tú si quieres que la vez está... ¡No tome eh! ¡Muchazos! 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 No se lo va a cargar y que se va a matar, va a matar. No, venga, no se lo juro. No, no se lo juro. Ya tocó los juro. No, no se lo juro. No se lo juro. No, no se lo toman. No se lo toman. No se lo ha perdido ya. A que se va a dar un hit. ¡Toma de la bicicleta!